Un comando armado asaltó un camión de valores de la empresa SBD, la cual trasladaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Nochebuena, filial del consorcio Fresnillo PLC, con un valor aproximado de 520 millones de pesos. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron el pasado viernes 8 de noviembre a las 21 horas del Pacífico, en la carretera internacional a la altura del tramo Caborca Sonoyta, en el kilómetro 157. Señalaron que personas fuertemente armadas interceptaron el camión de valores en el que viajaban tres guardias de seguridad, quienes fueron golpeados y presentan diversas lesiones que les propinaron los asaltantes. Asimismo, la Guardia Nacional colabora con la Fiscalía General de Sonora en las investigaciones sobre el robo a un camión de valores de la empresa SBD, que transportaba 47 lingotes de oro hacia la minera Nochebuena, filial del consorcio Fresnillo PLC. Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre sobre las 21 a 10 horas en el kilómetro 157 de la carretera federal 002D, entre Córdoba y Sonotay. Se calcula que el valor del oro es de más de 500 millones de pesos. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría y Protección Ciudadana dio a conocer esta información el día lunes y ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.